Hola amigos que tal aquí otra vez subiendo un vídeo más disculpen que no haya podido subir tantos vídeos como antes pero he estado un poco ocupado y esta vez nada más estuve un mes en japón pero trataré de ver si desde el próximo año ya comienza a subir muchos más vídeos y comparto un poco más de la cultura japonesa y el anime acá en japón con ustedes actualmente estoy ahorita en un apartamento compartido y realmente ese es el tema que quería hablar hoy con ustedes más o menos que pueden esperar de lo que son los share house o los lugares apartamentos compartidos o apartamentos pequeños que pueden pagar con digamos como digo precio mensualmente mientras que van haciendo digamos que subida en japón en cualquier parte de las ciudades digamos más grandes que hay en japón bueno los share house y los apartamentos compartidos o pequeños de alquiler realmente siempre están más o menos al mismo precio digamos que unos entre unos 500 a 700 dólares en yenes serían digamos que unos 7 serían 7 man yen o 5 man yen que son como 10 mil en digo 7 mil yen miento serían 70 mil 70 mil yenes o 50 mil yenes que te traen realmente si es una share house lo que te va a traer en realidad tú nada más vas a tener un cuarto pequeño como se los enseñe en vídeos pasados un cuarto muy pequeño con una cama digamos aire acondicionado una mesita una silla y todo lo demás es compartido desde el baño que puede haber uno o dos hasta la cocina y todas las áreas que realmente ya comprenden lo que es la misma casa los share house en verdad tienen pueden ser diferentes modelos pueden ser un apartamento con varias varias habitaciones o puede ser una casa que simplemente la modifican y le ponen diferentes cuartos o si entonces no se van a una share house y están en un apartamento como el que estoy yo que es de bajo costo lo que les va a traer realmente es lo que por usualmente tienen estos apartamentos es que tienen un genkan algo que es como la entrada después viene el baño bien pequeño con su tina como todos los baños japoneses tiene también digamos que el baño y lo que es el toilet o sea el servicio es por separado siempre lo tienen acá por separado no lo he visto junto aunque sí creo que hay juntos en un solo cuarto aparte de eso una cama o un lugar donde donde poner tu cama o algo que es muy relativamente muy pequeño puede traerte una tele digamos que un dvd a aire acondicionado todos los traen porque en japón como saben hay cuatro estaciones y se necesita ya sea en tiempo ahorita de verano el digamos que aire frío y en tiempo de invierno se necesita aire caliente así que siempre van a traerte eso aparte puede a lo mejor tener un un refrigerador y por supuesto va a tener lo que es un pequeño lugar para lavar tu ropa y tender tu ropa en un balcón muy pequeño o hay algunos que no traen así que tiene que hacerlo dentro como me pasó el año pasado igual bueno este vez hay un balcón un poquito más grande así que si se puede entender cosas y digamos que también hay una cocina pero la cocina no esperen que sea muy grande si acaso solamente con un estufo digamos con un lugar para cocinar un solo espacio las estufas normales tienen cuatro espacios bueno la que te puede traer nada más es una un solo espacio donde poner los platos y un fregador digamos muy 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 pequeño luego voy a ver si tomo algunas fotos para que veamos o menos como es y estas son digamos que las cositas más relevantes que te van a mostrar lo que van a venir cuando alquiles en japón algún apartamento o chair house antes de venir como les dije es muy recomendable de que si tienen a alguien acá que por lo menos les diga o les asesore donde ir a alquilar no se vayan a lo bruto como diríamos en panamá y se tiren a buscar así por así es bueno siempre tener a alguien digamos que confianza o algún conocido al lugar donde van para que les digan más o menos que es bueno y que es malo porque puede que la renta no sea digamos que la más adecuada a lo que ustedes están buscando o a lo que en verdad es el precio que debe ser en cuanto a digamos que los servicios de electricidad agua gas y esto todo viene igual que como en los como digamos que cuando alquiles en panamá o en otros lugares que todo viene ya mismo en la mensualidad lo único que he visto es que en los a diferencia de los de las chair house en los apartamentos si digamos que hay una persona se paga un precio y si entra otra persona entonces él tiene que aumentar el precio de la mensualidad o sea que entre más personas hay en un solo apartamento más el precio sube del alquiler es algo que en realidad no veo la razón porque porque es un solo apartamento pero supongo que bueno tendrán sus razones los que alquilen los que hacen este tipo de cosas y bueno creo que eso es más o menos todo lo referente al más o menos lo básico pues que pueden esperar de a la hora de alquilar un apartamento en cualquier lugar acá en japón o un chair house trataré de ver qué otras cositas puedo tomar específicamente más en lo que es el anime por supuesto que sé que muchos les interesa más esto pero por el momento bueno voy a ver si algunos temas variados esperen pronto que voy a subir más vídeos con emi que digamos que es mi novia y ella va a estar entonces haciendo algunos vídeos pero en relacionados a panamá o al digamos que américa latina de las diferencias y similitudes que tenemos tanto en panamá como en japón espero les guste creo que van a ser mucho más divertidos que los míos o por lo menos no se van a mover tanto espero eso y esto igualmente voy a estar ayudando así que espero esperamos que les guste cualquier cosa entonces me escriben para saber que otros temas en realidad quieren conocer y ver si puedo entonces grabar algo acerca del tema de lo mismo valga la redundancia bueno los voy dejando entonces cuídense mucho y gracias por verme otra vez y a los que siempre me siguen gracias por mantenerse aquí y no dejarme solito nos vemos entonces bye bye